¿Qué pasa con la ONU? Están buscando desesperadamente a quien pegarle el tiro del fatídico proyecto de ley de trata de personas que la ONU a su vez intentó imponerle al presidente Luis Abinader. Se está diciendo que eso llegó de cancillería. Eso es un cuento, señores. Eso es un mito. Ese es el relato que se está estableciendo para hacer que el presidente mismo eluda la responsabilidad pública. No fue Roberto Álvarez quien le mandó beso al presidente. Eso llegó directo desde la ONU al presidente. Fíjense, señores, que Volker Turk, el mismo día que estalla la bomba en República Dominicana, estaba en Haití estrechando la mano de Ariel Henry. Y qué casualidad que esa noticia no trascendió en República Dominicana. Ahí podemos decir que nuestros medios fueron cómplices de eso. ¿Cómo es posible que en medio del debate nacional, Borkel Turk esté en Haití reunido con Ariel Henry y usted se entere, vía Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos de Radar o donde se cae el show? Pero los medios locales, silencio con eso. El mismo día en donde la agitación estaba a un punto máximo. ¿Pero por qué? Bueno, porque esa visita de Volker Turk era clave de cara a todo esto. Él lo posteó en sus redes sociales, en su Instagram, puso un texto que decía, emocionado de aterrizar o arribar a Haití. Fue derechito a reunirse con Ariel Henry. Yo no estaba ahí y a mí no me contaron qué se dijeron. Pero con toda seguridad que Borkel Turk me la juego en esto. Le dijo a Ariel Henry, tranquilo, señor presidente, señor primer ministro, que todo en República Dominicana marcha bien. Muy pronto tendremos en ese país un marco jurídico que va a proteger a todas las personas que de este lado crucen para allá. No estuve ahí, no me contaron nada. Pero una frase similar a la que usted acaba de escuchar o una frase cuyo significado era este. Eso se dijo, me la juego con eso. Entonces, ahora resulta que fue el canciller. Claro, el canciller tiene que coger ese tiro. La frase aquella de fulano, José Juancito, tiene que coger un tiro por el equipo. Bueno, pues en pos del equipo de la reelección, Roberto Álvarez tiene que coger ese tiro. Y veo incluso a gente que conoce, que maneja temas de Estado, como Vinicito Castillo, tragándose ese cuento y también arremetiendo contra el canciller. Pero ese mismo canciller, oigan esto, él dice, bueno, yo cogí el tiro, está bien. Bien, pero yo tengo que descargarme en alguien. Y adivinen qué, escogió a Leonel Fernández. Lo que voy a plantear no es en defensa de Leonel. Simplemente hice una investigación de Estado para saber qué tanto se parecía el anteproyecto de ley que presentó Leonel en el 2006, siendo Julio César Valentín presidente de la Cámara de Diputados con respecto a este de hoy día. Y la información que tengo es que son distintos. Ahora bien, en términos funcionales, de cara a lo que pretende la ONU, sí hubiese cumplido con un fin similar. ¿Me doy a entender? El proyecto que presentó Leonel Fernández en el año 2006 no se parece a este. Pero de cara a los intereses que tiene la ONU en nuestro país, de cara al vecino, sí les hubiese ayudado también bastante. Pero esto entonces, señores, significa que el PRM, o más bien el gobierno, no puede salir ahora a decir que ese es el proyecto de ley de Leonel Fernández. No puede escudarse en eso. Porque incluso si fuera ese, usted lo que está diciendo es, como fulano lo hice mal, yo también lo hice mal. Y yo le respondo, no, usted no tiene derecho. A usted no le luce hacerlo mal. ¿Y sabe por qué no le luce? Porque usted me prometió a mí un cambio. Usted me prometió a mí que en su gobierno las cosas no serían igual. Así de simple. Su propio discurso lo desarma. Ahora, yo no sé si esta jugada de Roberto Álvarez, quien ha dicho públicamente en sus redes, que va a demostrar que lo que dice Leonel es mentira, porque Leonel, en un tuit, en modo de hilo, lo que hizo fue que comenzó en buen dominicano a detutanar todos los planteamientos de esa bendita ley o ese bendito proyecto de ley. Entre otras cosas, hablando del simple hecho de que una persona que está irregular en nuestro país por gozar de una condición vulnerable, como es ser víctima de trata, o ser un inmigrante, digamos, que viene huyendo de una situación humanitaria execrable, ya por ese simple hecho, se le tenga que garantizar la ciudadanía dominicana, la asistencia social. Leonel, en su tuit, en modo de hilo, critica todo eso. Entonces, Roberto Álvarez dice que Leonel Fernández está mintiendo y que él se va a tomar su tiempo también para desmontar lo que él dice son mentiras de Leonel. Entonces, lo interesante de esto es, lo irónico, ¿saben ustedes qué es? Que a Roberto Álvarez, quien le da su primera designación diplomática, es Leonel Fernández, en el periodo 96-2000. Eso es lo más irónico de todo esto. Claro, quizás no debería sorprendernos, porque incluso ahí tenemos una batalla entre Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central de toda la vida de los gobiernos de Leonel Fernández, que ahora también está respondiendo las críticas a las ejecuciones macroeconómicas de este gobierno. El mundo patas arriba y por lo visto República Dominicana no es la excepción a esa tendencia. Recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon, solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra 4 de Lotedon para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4. Agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo y Fernando González. Entren al canal de YouTube La Quinta Pata, suscríbanse, comenten, compartan, ayúdennos también a hacer crecer este proyecto de la misma manera que han hecho crecer impolíticamente correcto el otro canal de Neody Santos de Radar 3.0. Y cuál se me queda, producción? ¿Y dónde se cae el show? Ese se me queda. Y también venimos con otros proyectos. Sí, porque Resorte Media es una productora de contenidos audiovisuales, aunque también en esa misma línea hace otras tantas cosas para ti. La Quinta Pata. Entren ahora mismo y suscríbanse. Es más, lo pueden hacer por aquí. Aquí, aquí, encima de mi dedo está la etiqueta de La Quinta Pata. Hacen clic, van ahí. Pero les recomiendo que primero terminen de ver este video y luego cojan para allá. Seguimos. Eduardo Jorge Prats es un abogado influyente, respetado, caro, por cierto. Es una voz que cuando plantea algo merece ser escuchada. Y él ha dicho que quienes se han enfocado en el tema nacionalista o el discurso de índole, digamos, xenofóbico desde la oposición para hacer frente al gobierno van a perder. ¿Y qué será esto? A su vez, una jugada política equivocada porque van a perder, digamos, la empatía de los sectores liberales y o progresistas. Me parece que su planteamiento está errado porque Eduardo Jorge Prats está obviando el hecho de que el epicentro, el protagonista de todo este problema que es la migración haitiana no obedece, no actúa en función de una ideología o un paradigma político en este caso que si sea progresista o que sea lo opuesto que sería básicamente el conservadurismo. Si, por ejemplo, nosotros vamos a la Guerra Fría, bueno, pues ahí nos luce analizar todo en función del prisma del capitalismo y el socialismo porque todos los agentes involucrados, los que tomaban decisiones, se movían en función de los esquemas aportados o inherentes más bien a cada paradigma. O sea, ahí nos luce hablar de un Henry Kissinger, ahí nos luce hablar de un Nikita Khrushchev y analizarlo en función de socialismo o capitalismo. pero cuando se trata de migración haitiana, respetado Eduardo Jorge Prats, no estamos hablando de progresismo, estamos hablando más bien de problemas sanitarios, como el precedente histórico que existe en Estados Unidos del CDC con una crisis epidemiológica que se desató tras una descontrolada inmigración de los vecinos, los que están al otro lado de la frontera. Entiéndase que de cara a nosotros aquí lo que hay que evaluar es, bueno, ¿corre República Dominicana el riesgo de alguna eventualidad sanitaria desfavorable, sí o no, tras la migración, tras el hecho de aceptar en nuestro país a personas presumiblemente víctimas de la trata de seres humanos, sí o no? Respondemos a esa pregunta. ¿Conviene en términos sociales asimilar a, digamos, a cientos de miles de personas bajo la etiqueta de inmigrantes en condición vulnerable, gente víctima de trata? Sí o no. Ese es el tipo de cuestionamientos que tenemos que hacer. Y tras responder cada una de esas variables, determinar entonces si República Dominicana está en las condiciones sí o no de asumir eso, de asumir ese riesgo. Y él que es abogado, uno de los abogados más brillantes de este país, me parece que es incluso un abogado constitucionalista, él sabe perfectamente que desde el punto de vista del derecho, un aspecto que hay en esa ley que hace que todo aquel, yo leí la ley, quizás él la leyó también, hay un aspecto de esa ley o un capítulo que exime de punibilidad a todo aquel individuo que para colmo autosindicarse como víctima de trata de personas al cometer un acto ilícito que transgreda la ley del país que le recibe, ese punto de ese proyecto de ley establece que a esa persona no se le podrá juzgar jurídicamente, no se le podrá castigar de acuerdo a la ley, entiéndase que si esa persona viene de Puerto Príncipe y de repente te roba el celular o te asalta y te quita tu dinero y tú das con el individuo, tú no vas a poder someterlo a la justicia porque esa ley lo protege, porque esa ley dice que si se demuestra que esa persona que esa persona digamos es víctima de trata de seres humanos pues ya pero adivinen cuál para colmo de males y no de bienes adivinen cuál es el requisito para determinar eso la propia definición o la autodefinición entiéndase que a ese señor le pregunten y usted que con usted dígame ah no yo soy yo soy víctima de la trata de seres humanos yo me escapé ya inmediatamente esa persona queda exenta Eduardo Jorge Prats en su condición de abogado sabe que ese planteamiento de la ley jurídicamente es absurdo pero también cuando él se adentra en la parte filosófica del asunto en la parte moral en lo deontológico él se dirá bueno pero cómo es posible que una ley plantee en sus premisas básicas estimular a que las personas rompan la ley o rompan la misma ley porque no se puede interpretar de otra forma que se diga si tú cometes un ilícito a ti no se te puede castigar si se te comprueba que tú a su vez fuiste víctima de tal o cual cosa y para colmo que la prueba la prueba misma de eso resida en lo que tú digas eso desde el punto de vista de un abogado es todavía más absurdo porque entonces para qué se hacen los juicios querido Eduardo Jorge Prats para qué se hace qué es lo que se busca en un proceso jurídico bueno judicial en un juicio lo que se busca es determinar más allá de la simple palabra a través de lo fáctico a través de lo objetivo a través de la prueba que lo que se acusa es así y si no lo es bueno pues ya la persona aludida tiene derecho a defender su inocencia todo eso se va al suelo todo eso se hace añicos en lo que se plantea en ese proyecto de ley pero me quedo con lo primero no podemos hablar de progresismo no podemos hablar de liberalismo porque esos vecinos que vienen para acá no lo hacen actuando guiados por ese paradigma y o ideología política apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces scheduled para no resto más 前